Si tú supieras Lo que yo sufro Me estarías amargando la vida Si tú vinieras Te lo aseguro Felicidades Noches de playa azul Verano ardiente Noches de juventud Vuelan mi mente Noches de juventud Música Estoy solo muy triste Desde que te fuiste Te nace por el momento Hay mucho sufrimiento Dentro no se entiende Viste este tal cuaderno Que pronto escucho voces Que me recuerda a ti Te fuiste de mi lado Si hay amargado Me dejaste aquí Conocen la receta Pa' cambiar mi letra Pa' hablar bien de ti Ese sabor peor O los DJs Me dijiste que no me quieres ver No hay nada que hacer No hay nada que hacer Yo no voy a rogarte Voy a buscar un amor Que me sepa querer Que sepa comprender Voy a buscar un amor Voy a buscar un amor Que me comprenda Que si me quiera No como tú Que no me diga que Que te sigo de quererme Que te sigo de quererme Voy a buscar un amor Que me comprenda Que si me quiera No como tú Que no me diga que Que te sigo de quererme Y nos vamos Si no tú quieras Tranquiluda Yo que pensaba que tú Esa es mi pompis